Nuevos antecedentes surgen luego del brutal parricidio de la comuna de Timbarongo donde un hijo asesinó a su padre y para ocultar el hecho quimó la vivienda donde habían estado compartiendo durante la noche. En el tribunal el Ministerio Público dio a conocer evidencias de que el delito habría sido motivado por el dinero. Francisco Carrasco con los detalles. El dolor de esta familia es evidente. Sus integrantes permanecen atentos al escalofriante relato que hace el Ministerio Público respecto a la muerte de Eugenio Omar Parragués Guzmán de 63 años. Un hombre que fue atacado violentamente en su domicilio de la comuna de Timbarongo que terminó completamente consumido por el fuego. La agresión letal tendría un solo responsable según el fiscal a cargo del caso. El banquillo de los acusados permanece inmutable durante la audiencia de formalización de cargos en su contra. No tendría un solo responsable de que el fiscal a cargo del caso se trata de su propio hijo, un hombre que fue atacado violentamente en su domicilio de la comuna de Timbarongo que terminó completamente consumido por el fuego. La agresión letal tendría un solo responsable según el fiscal a cargo del caso. Se trata de su propio hijo que desde el banquillo de los acusados permanece inmutable durante la audiencia de formalización de cargos en su contra. No tenemos claro aún cuál sería el elemento con que se causaron las lesiones a la víctima en materia de investigación. Lo que está claro sí es que la víctima fallece por un traumatismo encefalocriniano. No le bastó partirle la cabeza sino que también cortarle su cara. Y aparte de eso lo arrastró con un cordel, por lo que yo pienso lo horcó también. Daniel Omar Parragués, de 25 años, ya tenía antecedentes por robo y tráfico de drogas. Hace solo días había regresado a la casa de su padre con el objetivo de conseguir ayuda económica precisamente durante la semana en que la víctima recibiría su pensión que no superaba los 150 mil pesos. Hay declaraciones de los familiares en torno a la existencia de violencia intrafamiliar. Se trata de un sujeto que no trabajaba, la víctima sí trabajaba y puede, es una especulación, pero podría haber un móvil de obtener dinero que es lo que se encuentra también en poder del imputado como lo señalamos en la audiencia. Según lo indicado en la audiencia, el sujeto habría actuado en solitario. Se cree que le dio muerte en la parte posterior de la vivienda, luego habría llevado el cuerpo hasta su dormitorio, para minutos más tarde incendiar la casa con el objetivo de destruir toda evidencia. Quiero que esté como un animal, por lo que él se merece, como él mató a su propio padre. Lo que le hizo no tiene perdón ni de Dios. Yo creo que el diablo no es nada al lado de él. El imputado deberá permanecer en prisión. El imputado deberá permanecer en prisión preventiva mientras dure la investigación, que se extenderá por 120 días.